Hola, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos Velázquez Juan Carlos, ¿qué auto traes? Hay un Chateón 2008, negro con amarillo ¿Qué le dirías a esa gente que le ha tomado tantas fotos a tu auto? Pues, les diría que, primero que nada, gracias por haber tomado la molestia de reconocer este automóvil Y también gracias por llevarse un lindo recuerdo de esta exhibición ¿De qué club eres? De la Steve & Flora ¿Podemos ver tu auto? Sí, adelante Sí, adelante Gracias por ver el video